Bien, estamos con el Chuñi Hidalgo, bueno, a quien elegimos nosotros como figura del partido. Bueno, primero que nada, ¿qué te pareció el partido? Contanos tus sensaciones. Muchas gracias y la verdad creo que tenía como un partido difícil, para nosotros muy importante, un triunfo así con Huracán, ¿no? Todos sabemos que Huracán, ¿no? Es un partido lindo que arrancamos mal, pero creo que no lo desesperamos, lo jugamos y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante, ¿no? Muy bien, bueno, el partido pasado por ahí no tuviste tan buen nivel, hoy volviste a todo tu nivel, entregaste todos los pasos bien, pasaba siempre con la pelota. Bueno, hoy tuviste, seguí un partido redondo, realmente una fiesta, una cancha, con todo lo que significa volver al estadio de Ofe. Seguro, es lo que yo le dije a los chicos cuando empezamos, le dije que teníamos lo que queríamos, estábamos en nuestra cancha, con nuestra gente y, bueno, la verdad, el partido pasado no me salió una, estaba medio enojado por lo que, si no agarra la pelota en el primer tiempo, la verdad que me enojo bastante y ya no me salen las cosas. No sé, hoy va a ser medio en medio y, como decís vos, fue una fiesta para nosotros, ¿no? Qué golazo que hiciste. Contanos un poco cómo fue ahí el momento de definir. Muchas gracias, la verdad que era tiro libre para ellos, vi que arriba quedaba uno con dos, nomás entonces salió por arriba y le pegué el grito a Gastón que me dejó solo, ¿no? Me dejó para tocarla por encima. Muy bien, bueno, Chuña, fuiste la figura del partido. Bueno, contanos con quién querés compartirlo. Muchas gracias y con mi familia, con mi hija que está cumpliendo cinco meses y con mi novia que me apoya en todo y a toda la gente de fe, ¿no? Muy bien, ahí está Adrián Hidalgo para San Rafael Deporte. Bueno, gracias por todo, Chuña. Chao, muchas gracias.